La Casa Cultural Andaluza de Alcorcón celebró en la tarde de ayer el Día de Andalucía en su sede situada en el barrio de Parque Grande. Al tradicional acto asistieron el alcalde de Alcorcón, David Pérez, el primer teniente de alcalde y concejal de cultura Luis Galindo, miembros de la corporación municipal, representantes de asociaciones de la ciudad, socios y vecinos que quisieron demostrar su cariño y respeto a la asociación y Andalucía. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, felicitó a la Casa Cultural por el Día de Andalucía destacando la riqueza que tiene Alcorcón gracias a las casas regionales. En el fondo, toda España quiere a Andalucía y toda España admira a Andalucía. Siempre adelante, Andalucía es una tierra admirada, una tierra hermosa, con una gente maravillosa y prueba de ello son muchos de los que estáis aquí, personas que da gusto hablar con vosotros y con esa alegría y con esa sensatez y con esa altura de miras que tienen las personas andaluzas, con esa filosofía de vida, con eso yo os quiero felicitar hoy y os quiero desear un año lleno de actividades, lleno de éxitos. Por su parte, el presidente de la Casa Cultural Andaluza de Alcorcón, Manuel Gil, destacó que Andalucía ha sido tierra y es tierra de grandes nombres que han dejado y dejan marca dentro de la sociedad. La Andalucía de los escritores como Pemán, Lorca, Juan Ramón Jiménez, de mujeres como María Zambrano, pensadores como Seneca, actores como Antonio Banderas, artistas y cantadores como Rocío Jurado, Cabarón de la Isla. Nosotros somos andaluces, somos españoles, somos madrileños y queremos muchísimo Alcorcón. La Casa Cultural Andaluza de Alcorcón recibió el año pasado el homenaje de la Junta de Andalucía por el reconocimiento a sus 30 años de existencia en los que ha aglutinado a inmigrantes de todas las provincias. En estos momentos cuenta en la ciudad con un total de 400 personas socias y grupos de teatro, baile y rociero que representan a la casa por toda la geografía española. ¡Gracias! ¡Gracias!